hasta dar la vida. Jesús crucificado es el resumen de una vida dada por amor, entregada cada día, en cada palabra, en cada gesto, en cada acción. Hay un famoso teólogo que se ha especializado en la vida de Jesús, el Padre José Antonio Pagola, que tiene una expresión muy significativa al hablar de Jesús en su entrega a la cruz y lo define como el poeta de la misericordia de Dios. El poeta no en el sentido, no sé, romántico o así muy solo estético y artístico. El poeta, porque con su vida, cada palabra, cada gesto que hizo, nos transmitió la profundidad del amor de Dios, encarnando en acciones, en la historia, la trascendencia y la eternidad del amor de Dios, haciéndolo de manera única, profunda, tan fuerte y tan trascendental que cambió la historia de la humanidad. Contemplar a Jesús crucificado es también unirnos al corazón del Padre. Que por salvarnos, por meternos en esta dinámica del amor, del perdón, de la misericordia, del sabernos hijos amados, amados hasta el extremo, en este acto de amor, en este acto de entrega, encontráramos la máxima expresión de Dios que camina con nosotros. En esta carta a los hebreos, que vamos a también escuchar hoy en la liturgia, recordamos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos más entregas, no necesitamos otro sacrificio. En la cruz de Jesús está todo lo que Dios nos puede pedir y todo lo que Dios nos puede dar. la salvación, la vida, el sabernos hijos, porque ya no estamos lejos. Él nos ha acercado, nos ha abrazado en la cruz, se ha unido a la historia total de la humanidad. No solo nace como uno de nosotros, sino que también muere como nosotros. También cruzo viviendo la injusticia, el dolor, el drama de nuestra realidad. Por eso es el sumo sacerdote. Su vida, su entrega es total. No se necesita nada más. Ya ninguno de nosotros podrá ofrecer al Padre algo más. Todo está dado. Y en este abrazo de Dios, en este poema de Dios para con nosotros, se acogen, se superan todos, todos los sacrificios. En el tiempo de Jesús, dar sacrificios era una manera como de agradar a Dios. Ya no necesitamos dar más nada. En Jesús están dados todos los sacrificios, todas las entregas. No se necesita calmar la sed de sangre de Dios, porque Dios no quiere sacrificios, quiere misericordia. Y en la cruz, Jesús nos muestra hasta dónde es capaz la misericordia de Dios. Anoche meditamos en esta nueva alianza, en este nuevo pacto de Dios con humanidad. Y en la primera alianza hubo un sacrificio para que con la sangre del Cordero se pudiera marcar el pueblo. Hoy tenemos una nueva sangre que nos salva, la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En la cruz también se ha unido Jesús al drama del hombre, al drama de la mujer que sufre por la injusticia, la fragilidad humana, que no es solo física, sino también social. Se muestra en su máximo esplendor en la cruz. A Jesús lo quieren matar, lo quisieron matar, no solo las autoridades religiosas, sino también que se une a la injusticia, a la corrupción, al mal de la sociedad. En la cruz de Jesús están unidos también tantos y tantas que sufren a causa de la injusticia, de los males de este mundo. Por eso es el mártir también de la cruz. Porque por su vida, por su fe, por la manera en que nos presentó el rostro del Padre, muchos decidieron sacarlo del juego, sacarlo de la historia. Frente a Jesús crucificado, también está crucificada la humanidad entera. los que sufren en el silencio, los que lloran, los que no tienen consuelo, los apartados, los miles y millones que pasan hambre, los enfermos en soledad, los que han llevado su vida al servicio de los demás, pero por esta entrega han sido víctimas de tanto mal, de tanto odio, el ser humano siempre busca su mejor posición, no sacrificarse, que nada nos dificulte, siempre lo más cómodo, pero para lograr esto, a veces, pisa, oprime, destruye la vida de los demás. Todo esto lo vivió Jesús en un juicio, en un drama final de su historia que recoge cada día de su historia a la vez. Porque matan a Jesús, lo matan primero en el nombre de Dios. Curiosamente, Jesús que habló del corazón del Padre que es justo, que es bueno, en el nombre de Dios también es asesinado. Obviamente, no, lógicamente, no era el Dios de Jesús el que en ellos estaban amando y viviendo. La religión se quedó como un rito, como algo exterior, no llegaba realmente a Dios y no hacía llegar a Dios, no acercaba a Dios a sus hijos. Y esa fue la tarea de Jesús, mostrarnos el rostro de Dios. Un misionero claretiano acá de Centroamérica que vivió muchos años entre nosotros tiene una expresión tan profunda para hablar de Jesús que hay que rescatar en este día que queremos meditar en su muerte, en su pasión. Jesús es, según el Padre Teófilo Rodríguez, Teófilo Cabestrero, perdón, según el Padre Teófilo Cabestrero, Jesús es el hombre que ama como Dios. En el amor de Jesús a la humanidad, en cada gesto de perdón, de entrega, de tocar la vida, de acercarse a los pequeños, a los niños, a las mujeres, de hablar del Padre, de entender la vida desde los últimos desde los pequeños, desde los humildes, desde el que sufre, desde el que opta por la pobreza, no la pobreza que degenera, sino la pobreza que nos hace humildes, capaces de entender la profundidad de la vida. Desde allí, Jesús nos habló de la manera en que Dios ama como es Dios. Jesús es el hombre que ama como Dios y Dios ama infinitamente, ama dándose por completo. En la cruz, en cada gota de sangre de Jesús, en cada clavo, en esa corona de espinas, en esa lanza, en esa humillación, está la manera en como Dios ama totalmente, sin echarse para atrás, sin buscar nada, sin exigir nada, en el silencio, incluso, aunque le dejemos solo, está allí dándose por cada uno, por cada una de nosotros. En esta cruz que ha significado esta pandemia para la humanidad, también nos podemos unir a la cruz de Jesús. Estos días nos han hecho también ahondar, meditar profundamente en tantas realidades, en tantas situaciones nuevas, pero nuevas porque nos han hecho abrir los ojos de manera dramática. Hemos vivido tan apegados a cosas que no necesitamos, a tiempos y a puros y exigencias de que no nos llevaban a nada. Corríamos, corríamos todos los días sin saber para dónde, sin saber para qué. Y a veces cosas tan fundamentales como amar, como servir, como que haya un bien para todos, como es la salud, como es la educación, la seguridad, eso se nos estaba quedando por fuera. Y hoy se nos vuelve lo esencial. No nos han servido los gritos, no nos han servido los apuros, las correderas, no nos han servido los ejércitos, las armas. En este momento solo la ternura, solo el amor salvan. solo el que se da por los demás nos salvan. Este día de Viernes Santo en el que unimos este momento de pasión, de dolor de toda la humanidad a la pasión y al dolor de Jesús, queremos también recordar sus últimas palabras tan profundas, tan llenas de Dios. Les quiero invitar a un momento de contemplación, si estás sintonizando la señal de video por YouTube, por Facebook o por Instagram. Vamos a tener un momento de contemplación a esta imagen del Crucificado que nos ha acompañado aquí en el Santuario Nacional por tantos años. Es una de las más antiguas que tenemos acá. Si estás por radio, te invito a que busques una imagen cercana que tengas de Jesús Crucificado y le contemples y escuches la voz de Dios que nos habla también desde la cruz, desde el dolor, desde la soledad, desde el sufrimiento, desde la entrega martirial. este tiempo de meditación, de sacrificio, que también nos sirvan para evaluar nuestra manera de amar, de entregarnos, de darnos a los demás. gracias. Gracias. Las siete palabras de Jesús en la cruz. Primera palabra, perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es difícil perdonar el dolor, el orgullo, la propia dignidad cuando es violentada. Jesús grita pidiendo justicia, buscando reparación. Era normal que gritara incluso hasta venganza, pero pidiendo perdón. Me sorprendes, Dios bueno, en esa cruz porque eres capaz de seguir viendo humanidad ante tus verdugos. Porque eres capaz de seguir creyendo que hay esperanza para quien clava en una cruz a su semejante. Porque esta palabra de perdón dicha desde un madero es sobre todo una declaración eterna. El hombre, todo hombre y toda mujer, todo ser humano conserva su capacidad de amar en las circunstancias más adversas. Y todo ser humano hasta el que es capaz de las acciones más abyectas sigue teniendo un germen de humanidad que permite que haya esperanza para él. Y atreverse a verlo es hermoso. Dios también me sigue perdonando hoy por cosas que en mi vida destruyen, rompen, hieren a otros, al mundo, a la creación. Dios me sigue perdonando por el mal, por el egoísmo, me sigue perdonando por mi pecado. Frente a la cruz nos preguntamos ¿he sido perdonado? ¿Yo he perdonado alguna situación que otros me hayan causado? ¿Hasta qué punto creo que la gente puede equivocarse y seguir siendo a la vez digna de confianza? Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Segunda palabra contigo hoy estarás conmigo en el paraíso una promesa que muchas gentes tienen que oír hoy en cruces injustas en cruces pesadas en realidades atravesadas por el dolor la soledad la duda la incomprensión o el llanto en estos momentos en que la humanidad entera está tan afectada por esta enfermedad del COVID-19 pero también afectada por el hambre la injusticia la injusticia la marginación ¿cómo sonarán esas palabras dichas desde la confianza de quien no tiene por qué mentir? Hoy estarás conmigo en el paraíso Hoy porque los cambios la nueva creación la humanidad reconciliada no tiene que esperar más hoy ahora ya tal vez si no llega ese hoy es por tanta gente que no decide no opta no espera no quiere creer no quiere aceptar la entrega lo que nos ofrece el Señor a cada uno estarás conmigo tengo que conocerte mejor Señor pues ese conmigo me suena a promesa y despierta ecos de una plenitud que no termino de entender conmigo en el paraíso que no es un mítico Edén sino ese lugar en el que no habrá más llantos en el que las lanzas serán podaderas el niño y el león jugarán juntos donde habrá paz este paraíso que es esta tierra nueva este cielo nuevo como vivo hoy en este mundo reconozco desde ya la eternidad de Dios que crece en medio de nosotros en el reino que ya está creciendo frente a nosotros hay esperanza en este mundo frente al dolor frente a tanta incomprensión como estar hoy con Jesús en el mundo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal tercera palabra madre he aquí a tu hijo he ahí a tu madre alguien para acompañarte en las horas difíciles alguien que te sostenga en estos momentos trágicos alguien que comparta tu pérdida tu dolor tu enfermedad tu angustia tu desesperación tu incertidumbre y que también estará en las horas buenas que llegarán que volverán que nos esperan en los próximos días después de esta pandemia que nos llegarán cuando aprendamos a ser más solidarios con el que tiene hambre con el que necesita educación con el que lucha por la justicia días mejores que llegarán alguien que te cuide y alguien a quien tú también puedas cuidar reconocer valorar no estamos solos ni en las horas más oscuras siempre hay amigos siempre está la familia siempre están los hijos la pareja los colegas siempre está la madre siempre está quien tiene ternura y como creyentes tenemos a más gente al pie de la misma cruz a innumerables hombres y mujeres de iglesia gente de bien gente de buena voluntad que han sido y son compañeros de camino de esfuerzo de lucha de caídas de levantadas de búsquedas compañeros en la vivencia del amor en la familia en el trabajo en tantos lugares somos también nosotros gente que ayuda a los demás a afrontar los momentos difíciles somos expresión de ternura de cercanía somos como María un corazón que acoge a los demás como madre como hermanos los demás pueden contar conmigo con quien cuento yo cuando tengo necesidad dolor tristeza reconocemos en los que se sacrifican en los que dan más de sí el amor de Dios que también es un corazón de madre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal cuarta palabra soledad Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿quién no tiene momentos de oscuridad de soledad? de depresión de inseguridad de absoluta incertidumbre esos momentos en los que parece que todas tus opciones han sido equivocadas que cada decisión te ha llevado por un sendero erróneo esos tiempos en que te muerde la soledad el fracaso la miseria propia y ajena particularmente particularmente estos días en que hemos vivido estamos viviendo esta pandemia mundial nos sentimos solos el hambre ha llegado a muchas familias la incertidumbre de la vida de la fragilidad ha llegado a muchos ancianos y ancianas tanto jóvenes que ahora se sienten atrapados con incertidumbre del futuro como solos sin quien les acompañes con quien hablar quien no tiene momentos de escepticismo de sinsentido de amargura quien no se pregunta tal vez por un instante fugaz pero punzante donde estás Dios ahora no nos escuchas porque nos haces sufrir así la duda no es inhumana ni el enfado ni el miedo el reto está en no ceder en no creer que todo ha sido una mentira el desafío es no abandonar no rendirse no echarse para atrás Jesús en la cruz no se echó para atrás fue fiel hasta el final el amor la misericordia la confianza pudieron más como creer en Dios estando clavado en una cruz sentirse abandonado es saber que aunque Dios ha estado en cada momento hay circunstancias que nos sobrepasan la comprensión me has abandonado Dios la resurrección nos hablará que Dios no ha abandonado ha estado allí al lado en el que sufre en el que cuida en el que acompaña aceptas el que pueda haber momentos en que no sientes a Dios y sin embargo te atreves a seguir creyendo te atreves a seguir caminando te atreves a mantener tus compromisos te atreves a seguir haciendo esfuerzos en su nombre no solo se cree en Dios cuando todo es luminoso y está bien también se cree en la oscuridad en la tristeza en la soledad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal quinta palabra sed y Jesús gritó tengo sed grita el hombre con la garganta reseca quiero justicia clama la joven utilizada en los burdeles del mundo pan pide el niño con la barriga inflamada de aire y de hambre paz exclama el testigo de atrocidades sin fin amor pide el muchacho solitario por ser extraño casa sueña el mendigo que duerme en un banco en el parque trabajo suspira una joven que se siente fracasada libertad escribe el presidiario en sus poemas salud recita el enfermo desde su cama voces de pena voces de llanto voces que reflejan los dolores del mundo hay alaridos y también susurros todos cargados de pena tu voz Jesús en la cruz recoge todos esos aullidos de la humanidad rota también nuestros gritos nuestras ansias de que esto que estamos viviendo se calme se detenga también con Jesús gritamos tenemos sed sed de una humanidad nueva de nuevos tiempos hemos caminado y hemos buscado tanto y ahora nos sentimos que estamos vacíos que no estamos llenos que no nos hemos satisfecho que nos faltan tantas cosas cuando pensábamos que teníamos todo que nos falta el amor que aunque pudimos haber acaparado aunque podamos tenerla la cena llena no tenemos nada cuántas cosas nos hacen falta Señor qué gritos estamos escuchando hoy de los demás sentimos que quienes claman por un mundo mejor están cerca les puedo acompañar puedo gritar con ellos son sus gritos también mis gritos son las búsquedas de Dios también mis búsquedas Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal sexta palabra compromiso todo está cumplido qué suerte acostarse cada día y poder mirar atrás y decir estuvo bien qué alegría cuando uno siente que ha hecho lo que tenía que hacer sí mañana de nuevo comenzará el esfuerzo diario mañana de nuevo tenemos que seguir creyendo seguir esperando seguir en casa pero preparándonos para este tiempo nuevo esta sociedad nueva que tiene que surgir de esta situación de pandemia global pero al menos por ahora todo todo está hecho al menos por ahora puedo recostarme en silencio y siento que he podido todos tenemos nuestras luchas pequeñas o grandes nuestros compromisos que nos cuestan sudor y a veces lágrimas pero que queremos vivir que asumimos que afrontamos que no queremos echarnos para atrás y cada día tiene algo de tarea y cada día tiene algo de misión y cada año y cada etapa del camino y cada situación de la vida ojalá pueda a veces aún cargado de ingenuidad mirar atrás y sentir que las cosas se van cumpliendo y reposarme en ti y confiar en ti señor y entregar todo lo que he hecho saber que este compromiso por la vida paso a paso va dando frutos que las cosas que hacemos se unen para el bien para responder a la llamada de Dios has caminado y has cubierto etapas sabiendo que el camino continúa pero las huellas que has dejado son importantes te sientes que vas avanzando todo se va cumpliendo según el sueño de Dios en tu vida y con tu vida para el sueño de Dios hacia el mundo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal séptima palabra sentido de la vida en tus manos encomiendo mi espíritu no es solo el día de la muerte sino cada día en este mundo que en todo busca seguridades que en todo quiere tener salvavidas que acapara que no escucha que no obedece que siempre quiere hacer lo que se le antoja en este mundo que me invita a tener siempre cubiertas todas las espaldas toda la seguridad es tener todo quiero arriesgar apostar por ti y tu proyecto y tu reino darme por completo al padre ponerme en sus manos quiero saberme confiado atravesar tormentas o espacios serenos sintiendo que en tus manos voy protegido que tus manos curan que tus manos acarician sanan acunan sostienen son firmes y tiernas a la vez puestos en tus manos para seguir creyendo para seguir caminando para seguir luchando por tu gracia por tu amor que nos sana que nos salva que huellas has dejado en los corazones de los demás que estás construyendo que estás colaborando con Dios para que este mundo sea mejor confiamos plenamente en que estamos en sus manos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal finalizamos este momento pero quedamos conectados con Jesús contemplándolo ahondando en su misterio de amor su entrega su vida su pasión su muerte y resurrección quedamos con estas palabras de un famoso soneto que a lo largo del tiempo ha resonado y que nos permite adentrarnos con palabras poetas poéticas en aquel que es el poema el poeta de la misericordia de Dios no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido muéveme el ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrentas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera muy buenos días hermanos y seguimos en esta conexión con Radio Hogar y Radio Claret hasta aquí termina hermanos nuestro Rosario de la Aurora y la meditación en directo desde la capilla de los misioneros claretianos en el Santuario Nacional del Corazón de María en Panamá los invitamos a que hoy Viernes Santo a las 10 de la mañana nos acompañen en el Viacrucis que se realizará en el Jardín del Santuario Nacional totalmente en directo usted nos puede acompañar ahí desde su casa y meditar con nosotros 2 de la tarde celebración de la pasión del Señor aquí en directo desde la capilla de los misioneros claretianos en el Santuario Nacional 4 de la tarde celebración de la pasión del Señor en directo por Monseñor Ulloa y 8 de la noche el Viacrucis familiar en directo desde aquí desde la capilla del Santuario Nacional seguimos en sintonía de Radio Hogar y de Radio Claret que tengan todos un buen día gracias Gracias. 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 Gracias.